No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya no sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó Cada brazo si me oyes cantar Si una noche te doy serenar Es que me ando cantando te invasando Y aborracho no supe ni actuar Cada vez que me encuentres por ahí ¿Cómo será porque yo lo he querido? Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero lo he querido Yo no puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abran la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abran la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta